Yo arranqué a través del evento Nocavo a las drogas, como te contaba recién. Me habían invitado a ese evento, fui, participé y vi todas las peleas y como que la reviví. Y yo dije, como que se prendió una llama a mí queriendo hacer lo mismo que mis compañeros, porque tenía compañeros de Florencio Varela que compitieron, de la BFJU de Florencio Varela. Y yo dije, bueno, yo también quiero eso, yo me voy a preparar y yo voy a subir a pelear en ese ring. Y yo creo que me enganché con el boxeo y con todo esto de los deportes de contacto porque encontré mi don. Era esto para lo que nací, para los deportes de contacto, para pelear, para demostrar a todas las chicas, y a todos los chicos también, de estar depresivo a pasar a ser una campeona, a ser la mejor en mi categoría, a un montón de cosas que viene pasando ahora en mi carrera. En Detrás del Deporte vamos a conocer tu historia, la de Paola Garay, Polvorita Garay. Un placer que estés acá a través de UNIFE. Estamos en un lugar súper especial para vos y para hablar también de tu historia, porque a través también de esta entidad, se puede decir, empezaste a descubrir el deporte, ¿no? ¿Cómo fueron tus inicios en los deportes como kickboxing, etcétera? Bueno, buenas tardes, gracias a ustedes por la invitación. Yo arranqué a través del evento No Cabo a las Drogas, como te contaba recién. Me habían invitado a ese evento, fui, participé y vi todas las peleas y como que la reviví. Y yo dije, como que se prendió una llama a mí queriendo hacer lo mismo que mi compañero, porque tenía compañeros de Florencio Varela que compitieron, de la BFJU de Florencio Varela. Y yo dije, bueno, yo también quiero eso. Yo me voy a preparar y yo voy a subir a pelear en ese ring. Porque habían dicho que iban a hacer en aquel entonces otro knockout. Y dije, bueno, yo me voy a preparar para ese, yo quiero subir. Y ahí arranqué, ¿no? Estuve un rato, igual estuve como un mes después de eso, ahí arranco, no arranco, arranco, no arranco. Y se me acerca el profe José Rivero y me hace la invitación. En ese momento él estaba siendo voluntario, bueno, es voluntario en Alfa Botabú. Y estaba haciendo el trabajo nuevo con los chicos de inclusión al deporte. Y me invita, y bueno, estuve ahí una semana y después de eso arranqué y ya, ahí ya no paré. ¿Qué es lo que más te atrajo de lo que veías? La gente calentando en el deporte de combate, o sea, ¿qué es lo que más te llamó la atención que antes no conocías? De ese evento que viste, que visualizaste. Miraba boxeo antes, pero no sé, ese momento fue como que, pues ya te digo, algo se prendió en mí queriendo probar eso, probar que eran las piñas, que era sentir una piña en la cara, que era devolver la piña. O estar ahí arriba, eso, eso me llamó la atención, querer saber qué se sentía ahí arriba. Y siempre a través del deporte, ¿no? Claro, sí, sí. Siempre, o sea, en este ámbito, en este evento que había muchísima gente, que también se sigue haciendo, ¿no? Y está bueno, empezaste a conocer gente, o sea, ¿cómo te empezaste a incursionar? Porque vos lo podés ver, te puede copar, pero quizás al otro día te olvidás y chau. No fue el caso, ¿no? ¿Cómo fue como tu conexión para empezar a practicarlo? Con el profe, el profe me hizo una invitación en ese entonces a participar de, ellos entrenaban los sábados. ¿Ese mismo día? ¿Preguntaste? No, no, no pregunté. Quedé ahí y estuve como un mes, que iba a arrancar yo sola, ¿no? Por mi voluntad. Y no, estuve un mes, y de ida y vuelta, y de vuelta, y no, no fui. Y bueno, es justo un viernes, me acuerdo, me lo crucé al profe, y viene y me dice, ¿cuándo vas a arrancar a entrenar? Me dice, como si supiese, viste, que quería entrenar. Y le digo, no, no sé, yo no quiero saber nada. Me hacía la histérica, viste, porque era chiquita en ese momento. Y no, no sé, no me gusta a mí esto. No, me dice, yo estoy necesitando campeonas, me dice. Y eso como que, wow, me llamó mala atención todavía. Y nada, bueno, no, no fue una semana, fue al otro día que arranqué, fue porque fue un viernes que me lo crucé al profe, y el sábado arranqué, y de ahí me re gustó. ¿Y el primer lugar, el ámbito donde fuiste, de dónde era? Era el gimnasio del profe en Varela, que ahí se día el lugar para que los chicos puedan entrenar. Y fui ahí, y arranqué con la primera clase, me sentí muy bien, trabajé todo el tiempo, no me cansé, nada, y digo, wow, estoy bien, voy bien. Y nada, de ahí arranqué, iba los sábados primero, ya después el profe me dijo para agregar más días, y bueno, y arrancamos. Y hasta ese momento habías hecho otros deportes, o sea, el deporte en general te gustaba, más allá de este en particular. Sí, hacía un poco de fútbol recreativo en la escuela, y cada vez que había poner en competencias o algo, nos anotábamos, en handball también me acuerdo que participaba, hacía lanzamiento de balas, lanzamiento de martillos, salto en largo, hacía en la escuela, pero todo en la escuela nomás, viste, no, nada de ponerme a hacerlo en serio. Pero eras bastante inquieta, se puede decir. Sí, sí, era hiperactiva, digamos. ¿Y qué circunstancias personales también estabas en ese momento? ¿Estabas buscando como un lugar, un espacio en lo personal? Estaba atravesando un momento difícil de mi vida, porque tenía 14 años y salía de mi casa, y todo el tiempo pensaba en cómo terminar con mi vida. Vivía depresiva, me sentía menos que los demás, y así estaba, ¿no? Sí, digamos, buscando un lugar o algún consuelo para ese momento de bajones o de tristeza que me agarraba, ¿no? ¿Y por qué crees que a través del deporte encontraste como eso que estabas buscando? ¿Te sorprendió o siempre viéndole a la distancia, no? ¿Eras para, o sea, siempre el deporte era como lo tuyo, o por qué crees que te enganchó tanto en ese momento de tu vida? Yo creo que me enganché con el boxeo y con todo esto, ¿no?, de los deportes de contacto porque encontré mi don. Era esto para lo que nací, para los deportes de contacto, para pelear, para demostrar a todas las chicas, ¿no?, que, y a todos los chicos también, de estar depresivo a pasar a ser una campeona, a ser la mejor en mi categoría, a un montón de cosas, ¿no?, que viene pasando ahora en mi carrera. Y más allá de lo, de esta propuesta que te llegó, que quizás no esperabas, ¿no?, el hecho de que te aparezca el deporte, quizás si vos tenías 14, pero a los 13 años ni se te hubiese ocurrido. No. Ahora, ¿en ese momento también vos le pusiste como una fuerza tuya como para poder salir de esa situación, o sea, en lo personal, en lo afectivo, en lo familiar? Sí, sí, puse toda la fuerza porque me gustó y ya te digo, en el primer entrenamiento me sentí bien, me sentí bien ya sea de aire, ya me sentí bien conmigo misma, porque pude tirar tres piñas seguidas y no me cansaba y era como que, sí, puedo, sí, puedo, yo puedo, ¿por qué estoy así? ¿Tengo que cambiar esta situación? Y bueno, sí, puse toda la fuerza en querer cambiar. Y la cabeza en ese momento, ¿la centrabas mucho? ¿Qué hacías por fuera de lo que era el deporte? ¿O tratabas de estar mucho tiempo en el gimnasio? ¿Cómo era eso en el día a día? En el día a día. Y trataba de mantener mi cabeza ocupada con lo que eran los entrenamientos, en comer bien, porque cuando yo empecé tenía 43 kilos, no pesaba nada, estaba creo que anémica y había salido recién de estar enferma del dengue, estaba mal en su momento y no, puse toda la fuerza en los entrenamientos, empezar a comer bien, a hacer todo lo que el profe me diga, yo quería competir. ¿Y tu familia también, cómo era también el vínculo con las personas con las que vos vivías? ¿Te apoyaron? ¿Al principio dudaban? ¿Cómo era eso? No, nunca recibía apoyos de ellos, siempre recibía como trabas, querían que deje, al principio decían que sí, que vaya, y después cuando empecé a ir muy seguido y que me veía bien todo, me pedían que deje, me decían que esto no era para mí, eso no es un deporte de mujeres, como dicen siempre y no, hasta hace muy poco tiempo cambió esa situación en mi familia. Y recién ahora, ahora sí, como que no te critican, o sea, recibías como críticas y vos necesitabas... Claro, llegaba a mi casa allá arriba y ellos, como decía siempre yo, de un gomerazo me bajaban con una palabra o algo, visto, una mala actitud y ya otra vez me pinchaba, pero no, ahora, gracias a Dios, esa situación cambió, ya no es tan así. ¿Y crees que muchas chicas también vivieran algo parecido a lo que te pasó a vos? ¿O te gustaría que muchas chicas también encontraran, por ejemplo, en el deporte esto que te pasó a vos? Sí, sí, estaría buenísimo de que todo, yo digo siempre, cuando me piden que invite a los chicos que se acerquen, que sí, que ellos pueden, yo pude, yo estaba depresiva, yo estaba anémica, pesaba 43 kilos y pude superar todo eso. Y es, no, a través del deporte fue, pero también a través de la ayuda que recibí en la FJU, la contención, las palabras y todo el trabajo que ellos realizan en uno. ¿Y cómo es el evento también Knockout a las drogas, que es el espacio en donde Paola conoció a la FJU, ¿no? ¿Cómo se organiza? ¿Hace cuánto existe? ¿Y cuál es también la repercusión que tienen ustedes como docentes? Bueno, fue algo impactante el Knockout a las drogas, porque nosotros tuvimos un alcance de más de 7 mil personas en relación al mundo del boxeo, el mayor evento de boxeo en Argentina en público fue a 4.500 personas, más o menos, y en esto nosotros llegamos a 7.500, en un público, y un público joven que vio esa frase, ¿no? Knockout a las drogas, que hoy adaptamos, nosotros vamos venir con una nueva versión, que se va a llamar Knockout a la depresión. Entonces, en un evento como este, nosotros unimos el deporte con la cultura. Entonces, entre una lucha y otra, tenemos algunas presentaciones de talentos que trabajamos también, siempre buscando en los potreiros, pero también potreiros culturales, no solamente futbolísticos. Y ahí aprovechamos estos eventos para que las competencias que hacemos entre las provincias, los mejores, se presenten en este día, ¿no? Y siempre trajando también, dentro de lo que es, las luchas entre una y otra, algunas historias de superación para justamente traer esperanza a esas personas que están mirando, que fueron invitadas, con esa propuesta de poder vencer la depresión, vencer las drogas, los vícios, y poder encontrar en cada uno su mejor versión. Entonces, el local de las drogas, hoy, con la versión local de la depresión, tiene esa línea, no esa frente. Y ve a muchos chicos también que se suman, como que cada vez con el tiempo va creciendo este proyecto. ¿Qué ves que sienten los chicos también cuando conocen al deporte, por ejemplo? Lo más lindo es, tiene varios resultados, no los resultados como títulos en la vida de uno, la formación, porque se torna un profesional, después ya pueden, hoy hay muchos que vivem en el deporte, y en la parte deportiva. Y en la parte cultural también lo mismo. Aquellos que un día fueron como un simple, un talento a ser presentado, hoy son los que ayudan a organizar el evento. Entonces, hoy en día, vamos traer de 5 años para acá, jóvenes que eran beneficiados, hoy son voluntarios. Rovenes que un día tenían un problema con las drogas, con la depresión, hoy ayuda a realizar los eventos. Entonces, son muchos eventos, pequeños, en pequeño porte, que acontecem en las provincias, organizados por estos propios jóvenes, que un día era apenas un frequentador, o un espectador del evento, o un participante, y hoy están totalmente incluidos en la sociedad, profesionalmente estabilizados, con sobran el tiempo para poder trabajar en lo que es el trabajo voluntario. Bueno, empezaste a entrenar, ¿no? Empezaste a ir más seguido al gimnasio, ya lo que te decía tu familia, lo dejaste a un costado, y ya me habías dicho que sentías que tenías condiciones, ¿no? Pero una cosa es tener condiciones, y la otra cosa es como tener condiciones contra una otra que está entrenando hace 10 años, ¿no? Claro. ¿Cómo fueron tus primeros combates, tus primeras luchas, y que te llevaste alguna sorpresa, quizás? La primera exhibición me acuerdo que lo hice con una chica 10 kilos más pesada que yo, y no, no me llevé ninguna sorpresa, o sea, me quedé un poco, pero también tiraba, o sea, no era que no regulé en ningún momento, salí a tirar todo, porque me sentía preparada para ese momento, ¿no? Y a partir de eso, ¿cómo empezaste a crecer? O sea, después de esa pelea, ¿te diste cuenta de que era lo tuyo? Sí, después de esa pelea dije, no, no me bajo más de esto, yo quiero seguir, y bueno, ahí el trabajo del profe fue mejorar, ¿no? Toda la técnica, la fuerza y todo, todo el trabajo, ¿no? que se hace para un competidor, y empezamos a competir, competía casi todos los fines de semana, y de ahí fuimos sumando de a poco, ¿no? Competíamos todos los fines de semana, empezamos con boxeo, después con kickboxing, y después metimos Muay Thai, pero fue todo progresivo, no fue nada apurado, ¿viste? Mencionás mucho a tu profe, ¿no? A Tim Rivero, o sea, en general, al equipo, eso es como una constante, como si fuera un familiar tuyo, ¿cómo es esa relación con el equipo y con tu profe? Y con el profe, para mí el profe, como mi papá, él me ayudó muchísimo en todo este crecimiento que yo tuve, ya sea como persona, como competidora, estamos constantemente nosotros trabajando juntos, vivimos todo el tiempo juntos, andamos de acá para allá trabajando con los chicos, llevamos a los chicos a competir, siempre es una relación muy buena que tenemos. Y se nota como que quiere tu crecimiento, y vos le das lo que él quiere, o sea, como que hay un vínculo también afectivo, positivo. Sí, siempre, siempre fue mutuo el trabajo, y bueno, el agradecimiento, ¿no? de haberme traído a este deporte, hacerme conocer esto, y la ayuda que me brinda siempre, porque el profe está en todas conmigo. Por fuera, detrás del deporte también. Sí, también, también, compartimos mucho tiempo juntos. Y qué, o sea, ya lograste un montón de cosas, tenés un montón de cinturones, pero los objetivos, o sea, como que cada vez hay más, ¿no?, en la vida de cada uno. Vos, ¿por dónde vas? ¿Qué es lo que querés? ¿Por dónde? Y te pasa también que entre tantas disciplinas, el profe te dice, bueno, especializate en una o no. No, nosotros le metemos a todo. Tratamos de mejorar en todo, siempre porque cada pelea es distinta, cada vez me vengo enfrentando a las mejores luchadoras de la Argentina y cada vez son luchas más fuertes y si hay que mejorar en todo, en todo, nos enfocamos en todo. Por eso ahora estamos haciendo lo que es la parte de jiu-jitsu y grappling con el maestro Hugo y estamos mejorando ahí. ¿Y eso cómo es? ¿Qué encontraste también en Hugo? ¿Cómo fue? También es un apasionado, ¿no?, en este caso de jiu-jitsu, pero también me dijiste que a veces te dice una hora y se quedan como dos. Sí, nos quedamos dos o tres horas. ¿Pero por qué te habla? ¿Cómo es eso? No, te habla y te explica y te muestra con fundamentos de por qué no hacer eso y por qué no dejar un brazo y por qué no dejar una pierna y nada, a mí me gusta esto. Y yo lo escucho porque sabe un montón, tiene años en esto. Y aparte, su trabajo habla por él, como decimos siempre nosotros con el profe, que tu trabajo hable por vos y el trabajo del maestro habla por él. ¿Y qué sueñas tenés en el deporte? ¿Qué es lo que querés? ¿A qué vas? Y yo a ser campeona del mundo, en cualquier modalidad, pero ser campeona del mundo. ¿Y qué te falta? ¿Qué crees? ¿Ves que vas por el buen camino? Sí, vamos por un buen camino, vamos encaminados. Se están dando oportunidades muy buenas en lo que es mi carrera Claro, sí, sí. ¿Cómo es tu sentimiento de arraigo también con los lugares en donde estás? Siempre está el querer donde uno nació y aparte de la humildad. Yo por más que sea campeona mundial, por más que sea millonaria o sea lo que sea, no voy a cambiar. A mí la plata no me cambia. ¿Y qué sí te cambia? ¿Eh? ¿Qué te cambia? No, no hay algo que me cambie de actitud. Yo creo que manteniéndome humilde y respetuosa y haciendo el trabajo como se debe, llega uno muy lejos y no sobrepasando a nadie, ¿no? Así se mantiene uno y así me mantuve porque ahí conocí un montón de competidoras que eran re soderbias, que en los pesajes te miraban mal o algo y después terminaban llevándose una re sorpresa en la jaula, en el ring. Y esas cosas a mí no me gustan. Ahora, el deporte en sí, vos ya me diste una especie de definición de la importancia del deporte en tu vida, pero si vos tuvieras que hablar del deporte en general, no importa si es de boxeo, de kickboxing, cuando hacías fútbol de más chica, en general, ¿qué es el deporte y por qué lo elegís y por qué es importante para vos el deporte en sí? El deporte porque te da disciplina y como te dije, te ayuda a superarte a vos mismo porque al competir o a hacer lo que sea, como dijiste vos, te tenés que superar a vos mismo y estar seguro de qué es lo que querés y ir por eso. Te ayuda a superarte, te cambia la cabeza, te da disciplina en todos los deportes. Si no tenés disciplina, no llegás a ningún lado. ¿Y le recomendarías a algún familiar, algún amigo o amiga que haga deporte también? Porque vos me comentaste que te sirvió como para salir de una situación difícil que vivas en la vida. ¿Crees que a cualquier otra persona también le recomendarías, che, estás viendo esto? Hacé deporte. No importa, quizás, no sé, a mí no me gusta el kickboxing o sí, pero ¿crees que es una buena herramienta como para, por ejemplo, salir de una depresión, como vos decías? Sí, sí, te ayuda, te ayuda porque te digo, te ayuda a superarte a vos mismo y si te gusta, día a día vas viendo los cambios en vos, te querés un poco más que el día anterior y cosas así. Es súper recomendable hacer deporte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!